que ese libro era un intento de adoctrinar a los chicos y prepararlos para ser atrapados por la peligrosa ideología de las organizaciones subversivas porque bueno, el libro contaba una historia en que los animales del circo se rebelaban contra el director hubo otro libro para chicos, La Torre de Cubos que fue acusado de simbología confusa cuestionamiento ideológico y social y demasiada fantasía este libro del premio Nobel Vargas Llosa fue prohibido porque había un personaje que era un psicótico que hablaba mal de la Argentina y decía cosas terribles pero también ridículas con respecto a la Argentina pero bueno, el gobernador de Santa Fe interpretó que en su provincia no podía circular un libro que fuera destructivo para los valores morales occidentales y cristianos y lo prohibió Pablo Neruda, por ejemplo, los poemas de Neruda podían comprarse en la librería pero no podían enseñarse en las escuelas lo que dijo el ministro de educación, Cheren Amadeo dijo específicamente todos conocemos la ideología del autor y aunque se pueda considerar el valor literario de su trabajo es aconsejable que sus lectores sean adultos capaces de distinguir entre una cosa y la otra bueno, hubo un caso muy famoso del que todos nos reímos en algún momento que fue la prohibición de la Cuba Electrolítica la Cuba Electrolítica se refería a un experimento de física la Cuba por bucket el recipiente en el que se realizaba el experimento y lo prohibieron porque tenía la palabra Cuba en el título pero no se trata de burlarse de esas prohibiciones aparentemente ridículas yo creo que hay un periodista argentino, Jorge Aulicino que lo dice muy bien dice, no era importante equivocarse algunas veces lo principal era que el acto mismo de escribir, de pintar, de filmar se había vuelto peligroso muchísimos libros y autores que no habían sido ni siquiera tocados por la censura fueron quitados de las estanterías por los mismos libreros fueron escondidos o quemados por los libreros o por sus dueños porque dudar era demasiado peligroso bueno, había que quemar los libros me acuerdo que mucha gente en ese momento quemaba sus propios libros porque bueno, teníamos miedo teníamos miedo que entraran a nuestras casas y los encontraban y los destruyeran mi marido y yo miramos con desaliento la biblioteca y decidimos empezar por un libro de Hiap sobre la guerra de Vietnam claro, en las películas la gente arroja sus libros a la chimenea y se encienden y las llamas devoran las páginas en un instante nosotros vivíamos en un departamento de tres ambientes no teníamos chimenea lo que hicimos fue poner el libro en la piletita de la cocina y le acercábamos un fósforo tratando de encender las hojas como si fuera un árbol vivo lleno de savia el libro parecía rechazar el fuego no se quemaba finalmente logramos que las hojas se enciendan empezaron a volar pedacitos de hojas quemadas por toda la cocina que estaba llena de humo y en realidad el lomo del libro ni siquiera terminó de quemarse y tuvimos que tirarlo a la basura en esas condiciones lo que también nos sonaba muy peligroso así que bueno, después de semejante fracaso ya no volvimos a intentar quemar nada y así fue como sobrevivió nuestro manifiesto comunista que ya nos había costado tanto comprar en la dictadura anterior bueno, cuando finalmente llega la guerra de Malvinas y eso hace que caiga la dictadura el perder la guerra de Malvinas nos dimos cuenta entonces con la guerra de Malvinas que la dictadura estaba terminando y acá tengo que citar al escritor de micro relatos guatemalteco-mexicano Augusto Monterroso porque escribió este micro relato que dice cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí cuando despertamos el dinosaurio todavía estaba allí porque una democracia empobrecida había reemplazado a una dictadura que había dejado dos secuelas tremendas muy difíciles de revertir una era la muerte y la otra la tremenda deuda externa ¿verdad? la deuda externa en siete años había aumentado seis veces y quizás 42 mil millones de dólares no suena demasiado para el año 83 pero en relación con lo que era el producto bruto del país en ese momento era una deuda externa tremenda muy muy difícil de manejar y que afectaba el futuro y el desarrollo del país de hecho fue así como nuestro primer presidente civil Raúl Alfonsín no pudo manejar la situación económica el problema de la deuda y del empobrecimiento general del país hizo que tuviera que dejar su puesto antes, un poco antes del término legal no llegó a cumplir el periodo constitucional y cuando se fue Alfonsín nos dejó en medio de una crisis económica de hiperinflación en que nuestro peso se devaluaba a un ritmo de 600% anual era una situación muy loca en que la gente cobraba su sueldo y tenía que correr al supermercado a comprar cosas porque bueno al día siguiente ya iban a ser mucho más caras ¿verdad? y el capitalismo salvaje y la globalización terminaron en cierto modo en los 90 lo que la dictadura había empezado en los 70 la crisis de la deuda la crisis de la deuda en los 80 hizo que los países latinoamericanos decidieran abrir sus puertas y privatizar muchas empresas estatales fue el neoliberalismo el neoliberalismo de los 90 que fue tremendo fue gravísimo para América Latina nos hizo mucho daño se adoptaron políticas de libre mercado se desmontaron las tarifas aduaneras las importaciones crecieron muchísimo y crecieron muchísimo más rápido las importaciones que las exportaciones se dejó todo en manos del mercado y el mercado no tiene ningún especial interés en que un país crezca o no crezca o le vaya bien o le vaya mal ¿verdad? el capital quiere rédito y son los gobiernos los que deben encauzar ese legítimo deseo del capital de una manera tal que no afecte y no dañe a los ciudadanos tratando de atraer capital extranjero el gobierno decidió que debía haber un tipo de cambio muy alto ese era nuestro ministro de economía en esa época el doctor Cavallo que obtuvo una ley del congreso por la cual un peso era igual a un dólar un peso era igual al dólar por ley el congreso votó una ley decidiendo eso como ustedes pueden ver por su mirada el hombre estaba completamente loco entonces las primeras consecuencias del neoliberalismo fue un altísimo altísima tasa de desempleo más del 15% de desempleo en los años buenos en que este modelo funcionó realmente bien y hubo mucho crecimiento en el país muchas fábricas dejaron de trabajar fue la época de las fábricas abandonadas porque al desmantelarse las tarifas aduaneras y tener un tipo de cambio tan alto naturalmente las exportaciones empezaron a entrar a precios muy bajos y destruyeron lo que había sido nuestra gran industria nacional que nosotros teníamos una industria liviana muy importante y en esos años nuestra industria local fue completamente inundada y destruida por las importaciones y bueno el fondo monetario internacional ayudó a mantener esta situación y esta este uno a uno un peso igual a un dólar con sucesivos préstamos que iban haciendo crecer y crecer la deuda externa de la Argentina la escuela bueno no le no le cambié el título que está en inglés pero la escuela shopping fue una situación muy simbólica de la época había una escuela en un barrio que era muy bueno para instalar un mall un shopping mall y entonces el gobierno de la ciudad vendió la parte de abajo la planta baja del edificio cada una de las aulas se convirtió en un negocio y las maestras y los alumnos tuvieron que apiñarse en el piso de arriba eso fue realmente un símbolo de lo que fueron los 90 en la Argentina y de los males que nos trajo el neoliberalismo entonces ¿qué pasó concretamente con el bueno cuando cuando el modelo colapsó colapsó de verdad ya había 14 provincias que se habían visto obligadas a emitir su propia moneda en en la ciudad de Buenos Aires circulaban tres o cuatro de estas monedas la moneda de la provincia de Buenos Aires una cuasimoneda emitida por el mismo gobierno nacional además de los pesos los pesos mismos ¿no? era verdaderamente fue una situación catastrófica entonces ¿qué pasó con el mercado editorial? bueno en sí bueno después de eso la Argentina obviamente quedó en bancarrota no pudo pagar su deuda tuvimos un default soberano y fue una tremenda crisis para el país entre tanto les decía qué pasó con las editoriales argentinas bueno hay que ver que en los 60 la Argentina fue el país de habla hispana desde donde partió el boom latinoamericano y no se trataba solo del boom sino que Argentina era en esa época el mayor exportador de libros en lengua española los libros se traducían en Buenos Aires y se exportaban a todos los países de habla hispana en el 75 después de la muerte de Franco en España mientras las editoriales argentinas sufrían los problemas de la censura de la crisis económica de la la crisis de la deuda general que afectó a toda América latina mientras tanto las editoriales españolas recibían fuertes subsidios del estado y poco a poco España fue avanzando sobre el mercado y las editoriales españolas se transformaron en las primeras exportadoras del libro en habla hispana mientras que las editoriales argentinas se redujeron muchísimo bueno agobiadas por estos problemas de la censura y de la inestabilidad económica empezaron a producirse fusiones fueron compradas las editoriales argentinas mi propia editorial sudamericana se convirtió en sudamericana Random House Mondadori lo compró Random House después solo Random House Mondadori y finalmente este último año en Penguin Random House bueno pero sin embargo aún en el peor momento de la de la crisis económica de la crisis económica que tuvimos en el 2001 2002 hubo una cuestión muy interesante que fue la aparición de una editorial que digamos ha sido importante para esta universidad que fue Eloisa Cartonera Eloisa Cartonera nació precisamente al calor de la crisis se trata de una editorial que inventó la idea de fabricar libros artesanales a partir de cartón reciclado los cartoneros eran gente que recorrían las calles de Buenos Aires en busca de cartón y papel que sacaban de los tachos de basura y los vendían los revendían y con ese con ese cartón y con ese papel Eloisa Cartonera empezó a publicar sus libros artesanales fue una idea muy interesante copiada en todo el mundo y hoy hay editoriales cartoneras en el mundo entero pero bueno en los últimos años la cultura argentina tuvo la oportunidad de mostrar su gran vitalidad hubo a partir del 2003 gracias a el aumento de los precios de la soja la argentina empezó a crecer otra vez y como pasa siempre en mi país cuando la situación económica es un poquito mejor enseguida las industrias culturales levantan mejoran y en particular se produjo un fenómeno que no es solo de la argentina sino del mundo entero que fue el crecimiento de las pequeñas editoriales independientes eso hoy se está dando con enorme fuerza en la argentina hay una cantidad de editoriales independientes tan grande que yo ya no es que no puedo recordar los nombres de los libros o de los autores ni siquiera puedo recordar los nombres de las editoriales son verdaderamente muchísimos están haciendo un trabajo muy interesante porque bueno ante las sucesivas crisis económicas las grandes editoriales tienen muchas dudas antes de publicar autores que podrían ser difíciles autores que no sean de que no den un rédito seguro inmediato y entonces todas estas pequeñas editoriales están haciendo que la nueva narrativa argentina tenga visibilidad porque realmente tenemos una nueva narrativa en estos años yo creo que del 2001 para aquí empiezan a publicar una cantidad enorme de autores jóvenes gente que hoy tienen menos de 40 años y que son un semillero de literatura argentina como nunca habíamos tenido como yo yo tengo 63 años realmente no recuerdo ninguna época del país en que haya habido tantos autores jóvenes escribiendo tan buena literatura bueno dos palabras sobre la industria del cine que realmente también volvió a crecer muchísimo impulsada además por una ley que graba con impuestos las entradas de cine entonces por cada entrada de cine vendida por cada CD que se alquila y también por cada una de las películas comerciales que se ven por televisión hay un porcentaje que va al instituto de cine y con ese dinero se financia el cine argentino el cine argentino hoy es la décima industria cinematográfica en el mundo se producen unas 100 películas por año en cuanto al teatro bueno este es el teatro del picadero donde se daban las obras de teatro abierto fue destruido por un incendio intencional en el en el 81 y en ese momento hubo 17 salas de teatro que ofrecieron sus instalaciones para seguir con teatro abierto pero claro qué pasó teatro abierto era un movimiento de lucha contra la dictadura al caer la dictadura teatro abierto de alguna manera queda destruido sin embargo hoy el teatro en Argentina tiene una enorme vigencia y tenemos desde las grandes salas de la calle corrientes que es nuestro modesto Broadway este es el teatro Colón el teatro de la ópera hasta pequeñas salas a veces para 20 o 30 personas que se abren en todos los barrios de Buenos Aires hoy hay solo en la ciudad de Buenos Aires 300 salas de teatro y en todo el país en cada gran ciudad en cada pequeño pueblo hay un grupo de gente que está luchando por representar nuestros sueños nuestra realidad teatro por la identidad es un movimiento teatral en cierto modo continuación de teatro abierto que está muy vigente y que empezó en el en el 2007 y que se propone concretamente colaborar con las abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los nietos desaparecidos que hoy son gente adulta verdad gente de 37 38 años bueno la televisión bueno todo cambió muchísimo en el mundo entero lo que quiero destacar es el canal encuentro un canal de televisión del que por primera vez he podido estar orgullosa en la Argentina es un canal que depende del ministerio de educación y bueno creo que quizás he tomado más tiempo del necesario y sería más interesante si pudiéramos comenzar con algunas preguntas esto es simplemente una referencia a mi idea de cómo hoy la nueva narrativa argentina ve la realidad me recuerda a un cuento de Andersen la reina de las nieves en que hay un espejo creado por un espíritu maligno donde todo lo que se refleja en ese espejo se ve deformado donde las cosas malas deformes terribles se ven ampliadas magnificadas y esa es una muy buena manera de ver para la para la literatura la la idea es que el espejo cae a la tierra se rompe en mil pequeños pedacitos y de pronto algunos de estos pedacitos se le meten en los ojos a la gente y deforman su visión yo creo que esta es la la visión que tiene hoy de la realidad la nueva literatura argentina y como decía es una muy buena manera de ver el mundo para la literatura y está produciendo una una literatura muy cruel muy dura sin compasión y muy muy valiosa y muy interesante y hace pensar un poco digamos para los jóvenes los grandes y famosos autores latinoamericanos de que fueron los del boom como Cortázar o como García Márquez para los jóvenes hoy suenan de alguna manera dulzones edulcorados este es Hernán Roncino un autor de menos de 40 años que es muy onetiano no él está siguiendo la tradición de Onetti tiene ya tres novelas publicadas con una prosa muy rica muy profunda muy valiosa este es Hernán Vanoli que escribe una literatura de anticipación muy típica también de su generación Samantha Juevling quizás la más grande cuentista en este momento en la Argentina además de ser una chica preciosa esta es su última novela una novela cortita es su primera novela ella ha logrado una renovación de la literatura fantástica argentina jugando a una literatura que no es totalmente fantástica sino que se le acerca quizás desde el lado del absurdo y bueno eso es todo por ahora y me parece que todavía tenemos tiempo para algunas preguntas ¿verdad? quizás terminé en forma un poco abrupta sí me parece muy interesante la imagen que mencionó sobre el espejo roto como parte de esta manera que la nueva narrativa argentina tiene para comenzar la realidad después de la dictadura del neoliberalismo me pregunto ¿cómo la trata la poesía? ¿cuáles serían los poetas jóvenes? no tengo la menor idea verdaderamente podría tratar de inventar algo y tirar algunos nombres pero la verdad es que yo no sé conozco poco no soy buena lectora de poesía conozco bastante de narrativa pero poco y nada de poesía ¿y en esa narrativa la estética es también una especie de mini relatos o son es una narrativa más extensa? es muy muy variado justamente una de las características de lo que está pasando hoy en Argentina es que hay tantos jóvenes autores que están produciendo buena literatura y son tan distintas sus estéticas que es difícil tener una visión general que pueda comprender todo lo que está pasando ¿verdad? es como si la identidad nacional los autores que eran importantes para mi generación trataban de mostrar a través de sus obras toda la realidad nacional había un intento de mostrarlo todo sus novelas eran novelas que sucedían generalmente en la ciudad y la ciudad funcionaba como una especie de microcosmos del país y entonces toda la identidad nacional tenía que estar ahí de en la ciudad de la ciudad Gracias.